Bueno, yo creo que lo que ha creado son unas expectativas alucinantes. Yo creo que con cinco minutos que se han mostrado, la gente tiene una curiosidad increíble por saber de qué trata esta película, en qué consiste y cómo en cinco minutos ha podido mover esas emociones que ha movido, ¿no? Yo tengo mucha esperanza en la sabiduría de Ezequiel. Yo creo que ha puesto toda su vida ahí y ha hecho lo que quería hacer, lo ha hecho contra carros y carretas y yo creo que él mismo está sorprendido el resultado. Una película de acción, se ha convertido en una película de acción, pero con actores, con personajes, con gente a la que les pasa cosas. Y yo creo que va a ser interesantísimo. Muy violento, pero muy interesante. Gracias. 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 Gracias.